Muy buenas gente, bienvenidos a Tower Factory Otro de los juegos de la Netflix de Steam, ¿vale? Estas demos, juegos indie, un poquito de todo Y en este caso es un Tower Defense con automatización, roguelite Ahora lo vais a ver Lo interesante es que está en español Así que nada más, lo podéis añadir a la wishlist, ¿vale? Para que lo mejoren Está bastante bien optimizado Aquí mejoras para poder, una vez vayamos jugando Ajustes, pues el idioma, un poquito todo Y vamos a ir a la primera partida Un juego, en principio, inicialmente relajado Luego no es tan relajado, hay varios mapas En este momento, como es la demo, pues no Y esta es nuestra zona, pues que tenemos aquí principal Y bueno, menos mal que estás aquí, algunos magos, bla, bla, bla Y nos van a ir pidiendo cositas Este es el tutorial, yo todavía no he hecho nada ¿Vale? Así que vamos a ir aquí Rotar cámara El ZX Y esto es lo que yo he hecho O sea, no he jugado nada Vamos a ir al siguiente Lo guay Pues que tenemos que ir como recolectando madera ¿Cómo? Pues por ejemplo, cogemos lo de la madera Que lo acabo de coger y se me ha ido todo ¿Dónde está? O la roca Vale Pues por ejemplo, faltan recursos ¿Por qué? No lo sé Se me ha ido Entonces, madera Vamos a poner aquí Este llega a tres Pero no sé por qué no puedo Vamos a recoger Pues vamos a recogerlo manualmente Nosotros Pon, pon, pon Manualmente 25 de madera nos pide Imagino que para poder automatizar La madera Vamos a seguir un poquito El tutorial inicial Lo tenéis Gratuito Mira, aquí sí que me pide ya Un talador Talador No me lo puedo poner en el tres Aquí me pilla tres Vale Entonces esto ahora irá talando Pero tenemos que llevarlo aquí dentro ¿Cómo? Con las plataformas ¿Las podemos rotar? ¿No las podemos rotar? A ver No sé cómo se rota Así que que me lo expliquen aquí Tabulación Vale Para cambiar el modo Vale Bueno Este es de entrada Tabulamos ¿Por qué? Eh, eh ¿Por qué no? A ver ¿Cómo que no? ¿Por qué no me deja? Estoy tabulando Vale Pues el comando No está del todo bien ¿O qué? No No me deja El talador ya está recolectando madera Blablabla Automatizar la recolección de madera Si necesitas más madera Presiona la tabulación Para cambiar el modo de interacción O talar árboles ¿Vale? ¿Pero cómo puedo cambiar esto de rotación? No me deja rotarlo Bueno Pues así Ya cambiará, ¿no? Pues no Esto debería poder Rotarse De alguna manera Vale Esto no es así Así Ah, vale Ya está Es con la E Vale Ahora las flechitas Para allí Para allí Para allí Y este Y este Para aquí Y ahora empezará A meternos Madera Imagino No, este está al revés Vale Y este también está al revés Ahora empezamos a recolectar madera Automáticamente Vale, vale, vale Y lo mismo Con la piedra ¿Dónde tenemos piedra? Pues aquí tenemos una Una Y una Bueno ¿Puedo poner esto en el 3? Sí Y esto es un campamento maderero Para hacer tablas Vale Podemos ir poniendo cositas Vale Las piedras Pues bueno Faltan recursos Que me pide esto Eh Piedras Pues vamos a picar Piedra Un Aquí tenemos que hacer 3 clics en la piedra Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo guay Sería traeros una partida Ya tengo 5 de piedra ¿Verdad? Que pique esto solo Vale, me falta madera Pues vamos a picar Un poquito también de madera Y ayudamos A esto Para ir un poquito más Rápido ¿Dónde lo voy a poner? Aquí Y así ahora Rotamos Con la Z Y vamos a automatizar Esto Pum, 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 pum Ah, que sale de aquí Y bueno Pues ya tenemos aquí Un poquito de madera Recolectamos 3 piedras Para el tutorial Y ahora te hice Madera ¿Y el qué? Muy bien Has automatizado Tener la pica piedra Vale, puedes comprar Combinar Para fusionar ¿Cómo que ahora tengo que fusionar? Vale Pues ahora hay que fusionar No sé Bien, bien Por qué Así que Bueno Esto es lo que tienen Los tutoriales Metemos Para aquí Metemos Para aquí Entonces Esto Lo metemos Para aquí Esto Para aquí Esto Para aquí ¿Por qué no me deja? Ah, solo tiene Ah, sí Debería dejarme Ah, es que este está al revés Vale Ahora entrarían por aquí Este Lo giro para aquí Este va aquí Este va aquí Y tendría que poner Otro más Para aquí Y este Girarlo Vale Ahora que Se atasca ahí Ah, no Es que este está al revés Y este Ahí Vale ¿Y ahora por qué hago esto? Eh Si ya está combinándose ¿No? Madera Y piedra Muy bien, muy bien Has automatizado la recoleta de madera y piedra Pero vamos a necesitar mucho más Construyendo más taladores Y pica piedra Para conectar recursos Puedes comprar un combinador Para fusionar múltiples cintas Transportadoras en una sola Y Simplemente Pues por hacerlo Lo podía haber hecho aquí Y meter uno de piedra Aquí Y poner un combinador ¿No? Entiendo Claro Entonces ahora si yo pongo aquí un combinador Mirando hacia allí Podría Poner Este Que es lo que me pide Este si lo pongo bien mejor Y Recolectaría de aquí Este porque no me pilla Así Vale Entonces entraría madera Entraría piedra Aquí igual Innecesariamente Pero vale Y aquí a recolectar Simplemente tengo que ir recolectando Bla 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 Fusionar Bueno Esto es lo que Hay Ahora hay que esperar a 100 de madera No puede ir esto un poquito más Rápido Haré Haré un corte Vale gente Ya hemos recolectado prácticamente los 100 de madera He puesto otra por aquí Otra por aquí Y Hemos farmeado más madera De hecho tengo 3 de madera Ahora mismo Y ahora parece ser que nos viene la primera oleada Con Estas dos Torretas Que es la que tenemos Voy a poner Dos más Porque Hacen como poco daño ¿Vale? Esto si que lo había visto yo en un vídeo Previo Que hacen como poquito Daño Los cañones El cañón este Nos cuesta 50 de madera Cada cañón Ahora mismo tenemos 4 Y luego me parece que hay como una especie de Ballesta Que podemos ver por aquí en la tienda Pero claro Que no está desbloqueada Igual que los warms estos Que ahora mismo Pues me faltan recursos Me pide Eh Unas lucecitas No sé bien bien que es esto Luego tenemos La cantera Que fabricará Losas Y esto que fabricará Ciertos tablones Eh Por lo que estoy viendo No puedo Me acostruir una hoguera Pero creo que no tengo lumens De estos ¿No? Ah ya los tengo La ponemos aquí Siguiente Nos desbloquea una zona Es muy pequeñita la zona Y aquí nos he encontrado Como otra piedra Y ahora parece Parece que el mago No le gustó nada a eso Y pronto enviará enemigos más fuertes Necesitamos construir Un aserradero Eh El aserradero Será con Tema de tablas Así que Lo tendremos Lo tenemos por aquí El aserradero Y creo que si lo metemos aquí Ya directamente Saldrán Las tablas No sé cuántas De madera Necesita Para que empiecen a salir Tablas Pero veis Ya está trabajando Levantando madera Y él va sacando Tablas Podemos poner Otra de madera Por aquí De alguna manera Para que lleguen Más tablas ¿Vale? Esto ya es la parte De optimización Que hablaba yo antes Que es la parte Está guay ¿Vale? Vamos a ir Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Ahora De hecho Este habría que ir Para aquí Para aquí Y ahora ponemos Un intercambiador Para que vaya para aquí Y ahora entra El doble De madera Así que irá fabricando El doble De tablas Rápidamente ¿Cuántas tenemos ¿Cuántas tenemos que fabricar? 20 Así que vamos a hacer Otro Otro varoncito Y ahora nos vemos Mientras nos van siguiendo Aquí atacando Setitas Hay que tener Un poquito de ojo Que esta es la parte Del tower defense La parte de automatización Y la parte de rogueli De ir mejorando también Las torres Así que recordad Suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Para que siga trayendo Contenido variado Al canal Y para apoyar a mi Como creador de contenido Hacemos corte Vale ya tenemos Los 20 tablones Siguiente Tenemos que construir Una ballesta Vamos a ir a la tienda Y torres La ballesta La vamos a poner En el 8 Y si le doy directamente Al 8 Ya me permite Hacer ballesta La voy a poner Aquí Un poquito más Adelantada Ya veis Este ya viene Como un plan Especie de cangrejo La ballesta Es lenta Hace daño Eso sí Pero es bastante lenta Ahora podemos reanudar La búsqueda De la fortaleza enemiga Construye más hogueras A lo largo del camino Hasta que la encontremos Uff Aquí ya es lo que se viene Un poquito más lento Y un poquito más De suerte ¿Por qué? Porque tenemos que ir Matando bichitos Matando bichitos Y ir descubriendo La zona con la hoguera Vale El camino sigue por aquí Así que Básicamente tenemos que seguir Con las hogueras No la podemos quitar Así que Va a ser un poquito más Molesto La voy a poner Aquí en el 8 Y ahora mismo Lo único que nos queda Es ir construyendo En el límite Para que Ver si encontramos El castillo En este caso Pues el castillo Está aquí Hemos encontrado La fortaleza enemiga Obviamente Esto es la demo Así que va a ser Bueno la demo Y el tutorial Si queréis que traiga Algún capítulo más Pues dejádmelo en los comentarios Apoyad mucho el vídeo Y traeré más contenido Ahora nos pide Que consigamos Cristal de luz Para destruirlo Bla 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 Buscar ruinas antiguas Así que Otra vez A construir Más bichitos De estos A lo más lejos posible Y empezar a buscar Las ruinas Podemos tener suerte Y encontrarlo a la primera O no encontrarlo En mi caso Pues por este lado No lo estoy encontrando No sé si hay mapa Vale Si le doy a la M No veo un mapa Como tal Para ver lo grande que es Esto es lo máximo Que puedo ampliar Para arriba 8 Faltan recursos ¿Qué me falta? Madera Pues como ya no me hace falta El aserradero Lo voy a quitar Y voy a poner Que solo vaya madera El aserradero Lo dejo aquí en medio No lo elimino Porque no me hace falta Eliminarlo Es innecesario ¿Y cuánto nos falta ahora? Simplemente madera Porque piedra tenemos bastante Vamos a ver Por aquí A ver Nos volverá a faltar madera Este es el límite del mapa Así que por aquí No creo que esté Tendremos que ir Para arriba Entonces Tendríamos que optimizar Un poquito más La madera Ahora mismo Porque si le doy Lo que me falta Sobre todo es Madera Podría poner Otro aquí De madera Girado hacia allí Pum Con Plataforma Para aquí A ver ¿Por qué no gira? Para aquí Para aquí No Este debería girar Hacia ahí Pum Pum Para que vaya entrando Y así tenemos Otra de madera Que va Farmeando Voy a poner La cosita esta Por aquí A ver si encontramos La reliquia esta No creo que esté cerca Del castillo Entiendo Así que Voy a farmear un poquito De madera Y ahora seguimos Construyendo Vale He farmeado Un poquito más De madera De hecho He impuesto Alguna más Automatización Y tal Por aquí No debería de estar Así que Vamos a ver Si está cerca Del castillo Por casualidad Una para aquí Esto es piedra No tiene pinta Aquí lo puedo también poner Yo os digo Esto puede ser Un minuto O Puede ser Una odisea Como me está pasando a mí ahora Que no hay manera Fin de mapa Pues vamos a ir Por detrás A ver Porque parece que está Un poquito Difícil De encontrar La reliquia Mirad Aquí está la reliquia Vale 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 Me faltan recursos Ah ya la puedo conseguir No la puedo conseguir ¿Por qué no la puedo conseguir? Vale La hemos encontrado Aquí está el cristal de luz Selecciono las ruinas Vale Pues ¿Cómo las selecciono? Ah vale Así Ruinas antigas Recompensas Coger el cristal Vale Me he llevado el cristal El mago De detectar la energía del cristal Rápido destruye su fortaleza ¿Y cómo la destruyo? Vale No puedo construir No puedo construir ¿Por qué? Torres Una aquí Otra aquí Faltan recursos Me falta madera Otra aquí Y nada Ah porque me la ha quitado aquí Vale Vale Bueno Pues esto por aquí Esto por aquí Ballestas ¿Puedo construir alguna más? ¿Puedo construir? No porque me faltan Tablones Pero he quitado la serrería Así que maravilloso Por mi parte La serrería tiene que ir aquí Y me está entrando aquí Todo Dios ¿Por qué? Pues no lo sé Imagino que es por no haber Puesto Todo lo que tenía que haber puesto Así que Mi vida Mi vida Se va a destruir Se me revienta mi castillo No sé si es así Como debería haber acabado Selecciona la fortaleza enemiga Pues si ¿Cómo lo hago? Solo con usar el cristal Ya valía Vale Por eso no he muerto Pues aquí el tutorial Super majo Recordar leer las cosas Para que no os pase Como me acaba de pasar A mí Y bueno Día uno Tiempo Recompensas Menú principal Y ahora ya podríamos Echar la partida Libra Has conseguido tu primera moneda dorada Vale Y ahora podríamos ir a mejoras Y por ejemplo Castillo nos pide dos La vida de la torre Nos pide uno Mejorar recursos iniciales Nos pide dos Y bueno Poder ir desbloqueando Más cositas Como el faro Que despeja la niebla En un radio de diez metros El crisol Una catapulta Pinchos ocultos Cristal de poder Cositas Está bastante completo Es relajante Es bonito Tower Factory Next Fest De Steam Ya sabéis Demos gratuitas Para que podamos Jugarlas Para que lo añadáis Ahí a la vuestra wishlist Y nada gente Lo voy dejando por aquí Recordad suscribiros Dejar un like Comentar y compartir Para que siga trayendo Contenio variado al canal Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!